En el camino de tinieblas En el camino de tinieblas En el camino de tinieblas Y yo pensaba día y noche sin cesar En el camino de tinieblas Y por doquiera fui querido sin igual Ahora vivo con mi Padre Celestial Hoy vivo en Cristo para siempre hasta el final Música Y en el pecado yo me hundía más y más Y yo pensaba día y noche sin cesar Música Mas vino Cristo y hizo una invitación Música Reconocido en el mundo secular Música 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 Música